Si, si, no, 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 Ale, 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 Ale no. ¿Por qué no? Me da miedo y hay mucha gente que puede avisar. No, Ale, Ale, en serio no, Ale, Ale, pendeja. No, Ale, Ale, ya salte, salte, Ale, Ale, Ale. ¿No puedes estar allí? Salte Ale Ale, Ale 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 Ya salte Salte Ale Ale Vente por acá alma